Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudia Marchitelli, yo soy médica ginecóloga, jefa del sector de patología vulvárrica del Hospital Italiano y jefa también del servicio de ginecología del Hospital Italiano. Tuve la idea de hacer la corredocente, a mí nadie me obligó, simplemente salió de mí, quería formarme, yo estaba dando muchas charlas en congresos nacionales e internacionales, entonces quise ir para mejorar mi performance en estos congresos y obviamente cuando llegué ahí las chicas me dijeron, equivocado, porque acá la realidad es que vas a aprender a dar clases para alumnos en pregrado, esto no es para posgrado. Bueno, fue un poco la desilusión desde mi parte en ese sentido, pero después a medida que fui haciendo la carrera docente me di cuenta que obviamente estaba enfocada y servía mucho para pregrado, pero me sirvió muchísimo en el posgrado también. Cambié absolutamente mi forma de dar las charlas, incluso hasta hago stand-ups en los congresos y se hace realmente muchísimo más divertido que las clases expositivas. Con lo cual, fue, maté dos pájaros en un tiro, o sea, hice la carrera docente, me sirvió para pregrado y también me sirvió muchísimo para workshops, jornadas, cursos e incluso en los congresos internacionales donde hacemos algo absolutamente diferente de lo que se viene dando. Recomiendo que todos los interesados y que les guste la docencia puedan hacerla, porque es una forma de perfeccionarse día a día y de ofrecerlo mejor a nuestros alumnos y al instituto universitario. También recomiendo hacer acá la carrera docente porque todos trabajamos juntos en una misma institución, que es el Hospital Italiano, es como una casa para nosotros, nos conocemos casi todos y a través de la carrera docente, haciéndola acá en el hospital, también entablamos lazos de relación con otros médicos y eso realmente ayuda mucho el día de mañana cuando hacemos materias o cuando damos charlas, poder unificarnos, saber que todos más o menos manejamos el mismo idioma. Y por otro lado, yo sinceramente he tenido un grupo maravilloso durante la carrera docente, he hecho muy buenos amigos, seguimos hoy siendo buenos amigos y la verdad que la pasamos muy bien. Fueron dos años de disfrute real, al principio creí que iba a ser medio tedioso, pero la verdad que fue sumamente productivo, enriquecedor y aparte divertido. Para mí fue una experiencia inolvidable, la carrera docente acá fue maravillosa, los docentes que he tenido, no sé, gente con la cual tengo un muy buen recuerdo y con la cual seguimos en contacto y sinceramente recomiendo hacerla acá en el Hospital Italiano porque es un centro realmente de excelencia. Así que ojalá todos puedan hacerlo, aquellos interesados y que nos veamos en las reuniones frecuentemente. Saludos a todos.